Crecimos rodeados de música. Yo sé lo que significa soñar con pisar grandes escenarios. Mi camino en la música comenzó cuando era solo un niño. Desde muy pequeña supe que quería ser cantante. Es nuestra oportunidad de poner un granito de arena para una nueva generación de talentos. Ahora quiero ayudarlos a alcanzar sus sueños como yo lo hice. Es momento de plantar en ellos esa semilla que los hará crecer grandes. Quiero acompañarlos en sus primeros pasos y ser para siempre parte de sus carreras. Estamos listos para encontrar corazones que brillen a través de su voz. Estoy lista para escuchar a las voces más jóvenes del país. Estoy listo para sorprenderme con voces llenas de inocencia e ilusión. Estoy lista para descubrir a los nuevos talentos de la música. La voz hit tan grande como su talento. Gran estreno, lunes 7.30 de la noche, por Azteca 1.